Uno, díselo Me dan en tiempo pedazo de subnormal Agarra el micro pa' que puedas soltar el hijab Eres bueno de verdad, pero tu puesta en escena Es más insípida que un huevo sin sal Menudo gilipollas, tienes cara de pepino Me cago en Dios, la verdad que yo te elimino No, has visto nunca a un rapero tan fluido Yo soy de Zaragoza y flow de Estados Unidos Me digo, quieres pitar la bala pero sabes disparo Pero no sabes ni como cojole, me parece que yo rapeo con descaro Que pases a la final sería muy raro Dime cuánto le has pagado al fucking jurado A mi hermano, tampoco te extrañes tanto Porque al parecer tengo geométricas como el dicto Claro que tienes estilo de los Estados Unidos Pero del Bronx has cogido el estilo de los drogadictos Ay que se me va bro, ves como viene siempre tiempo La verdad que yo te parto, esto es talento Tanto que me siento dentro de la mente de los entes Que están haciendo los sentimientos Yo me siento dentro de otra gente La verdad niñato, que yo te parto y así tú sí fallas Me giras de mi cabeza pepino Te recuerdo que con apariencias no se ganan las batallas Tiempo, DJ cámbiame eso ¿Qué? 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 Venga, lo quiero en 3, 2, 1, díselo Te voy a explicar una cosa que ahora es más que cierto La verdad niñato, que te mato en el concierto Es muy raro, es muy raro que su función sea de Zaragoza Como este palito se mantiene en pie en la ciudad del cierto Vuelvo como nunca lo he hecho, la verdad niñato Que ya ahora yo te parto en el tiempo Puede que tú tengas horas de entrenamiento Y a mí me basta con 5 minutos de calentamiento ¿Ves? Como te lo cuento Son 3 patrones La verdad que viene y tú te jodes ¿Ves? Como yo te lo explico Son 3 patrones Pobre chico que suspendió los parvulitos Yo no suspendí nada en la skill Porque yo siempre he aprobado dentro del free Ahí está la diferencia entre este en sí Él viene a hablar de mis pintas Yo vengo a competir ¿Eh? Puedo contestarte a todo Porque rapeando tú solo eres un mongolo Pero sabes que esto es flow de gratis Como mucho me gana jugando a lo Rusia Llegando a Perantis ¡Última! Has visto dentro del track El cabrón del Danish con flow abismal Lo que pasa es que me llaman drogadicto Porque la droga que está en mi vida Se le llama gipo ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos Jueces De ANI a mi derecha Deca a mi izquierda 3, 2, 1 Se lo lleva de ANI Mucho ruido para Deca también